Yo también lo voy a decir y te quiero Si para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Debes saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como olvidante Yo daba todo por estar contigo Yo me moría porque me hizo tu mentira Y ya sabía que mentirías Pero de todas formas te creía Yo estaba ciego por amor Yo estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más Y luego yo empezaba a marchar atrás Siente que te vas y me extrañas Yo no lo entiendo Yo también lo voy a decir y te quiero Si para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también lo voy a decir y te quiero Si para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo ya sabía que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como olvidante Yo daba todo por estar contigo Yo me moría porque me hizo tu mentira Yo sabía que mentirías Pero de todas formas te creía Yo estaba ciego por amor Yo estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más Y luego yo empezaba a marchar atrás Siente que te vas y me extrañas Yo no lo entiendo Yo también lo entiendo Yo también lo voy a decir y te quiero Si para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también lo voy a decir y te quiero Si para ti no puedo Me pegaste fuerte, todavía me duele Yo también, no deciré que quiero Estoy para ti, te lo puedo Me pegaste fuerte, todavía me duele Me pegaste fuerte, todavía me duele